Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y Más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. Hoy hablaremos sobre una de las organizaciones más importantes de El Salvador, que en la actualidad es un partido político en dicho país, pero que décadas atrás fue un grupo revolucionario que peleó contra su propio gobierno. Estamos hablando del Frente Farabundo Martí, una organización que fue una pieza importante para la guerra civil salvadoreña. En este episodio veremos los orígenes de este movimiento, su participación en la guerra civil y el estatus del grupo después del conflicto en El Salvador. La región de Centroamérica, como ya se ha mencionado anteriormente, ha sido y es uno de los lugares más conflictivos, violentos e inestables que existen en el continente americano. Esto debido a múltiples factores, como la pobreza, desigualdad social y al pésimo manejo gubernamental que algunos de sus líderes han dado en la historia moderna. El Salvador no es la excepción de esto y las raíces de por qué sigue siendo una de las naciones más turbulentas de América Latina surgen entre finales del siglo XIX e inicios del XX. A finales del siglo XIX, El Salvador se convirtió en uno de los principales países productores de café, siendo este cultivo el origen de casi todos los ingresos económicos de la nación, pues se estima que en su momento el 95% de las ganancias económicas del país eran gracias a este grano alimenticio, sin embargo estas ganancias no eran repartidas al pueblo salvadoreño. En cambio, eran controladas por las familias productoras del grano, el gobierno del país y las élites salvadoreñas, que en sí conformaban el 2% de la población de El Salvador. Por otro lado, las condiciones laborales de los trabajadores no eran las mejores, lo cual dio lugar a que muchos grupos sociales tomaran fuerza en los siguientes años. Algunas de las figuras que aparecieron debido a esta situación fue Agustín Farabundo Martí, quien nació el 5 de mayo de 1893. En su juventud, Martí entró a la Universidad de El Salvador, lugar donde conoció varias ideologías y obras anarquistas y comunistas, que lo guiarían y formarían más tarde en su vida. Debido a sus tendencias radicales, Martí se exilió a Guatemala en 1920 y cinco años después fundaría el Partido Socialista Centroamericano, con el fin de unir a la región, pero fue en vano. Durante sus exilios, Martí conoció a Augusto César Sandino, un revolucionario nicaragüense con quien tuvo mucho contacto social y político, pues Martí trabajó como su secretario personal y lo consideraba como un patriota. Martí regresó a El Salvador antes de las elecciones de 1930 y fundó el Partido Comunista de El Salvador, pero no participaron directamente en los comicios. En diciembre de 1931 ocurre un golpe de estado que pone Maximiliano Hernández Martínez como presidente, algo que le da poder a los comunistas para llevar a cabo una revuelta el 22 de enero de 1932. Este plan fue un fracaso para Martí, quien el primero de febrero de ese mismo año sería víctima mortal de la matanza, que consistió en la masacre de entre 10.000 y 30.000 obreros comunistas afines a Martí y su grupo rebelde. El gobierno de Hernández Martínez, el cual encabezó este sangriento suceso, fue una dictadura que duró hasta 1945, año en el que se dio del poder gracias a algunas revueltas estudiantiles. Luego, en 1948, una junta militar liderada por Oscar Osorio asuma el poder. Este militar tomaría el mando presidencial en 1950, representando al Partido Revolucionario de Unificación Democrática. Osorio fue líder de una serie de proyectos hidráulicos en el país y otorgaría derechos de negociación colectiva a los trabajadores, así como otras reformas que beneficiarían a la clase media salvadoreña, algo que también continuarían algunos de sus sucesores, pero al costo de la explotación masiva de los obreros. En 1961, después de un golpe militar, Julio Adalberto Rivera asume la presidencia y durante su mandato creó la Organización Democrática Nacionalista, o llamada por sus siglas ORDE, y fue un grupo paramilitar que vigilaba las actividades del campo. En julio de 1969 se desata la Guerra de las Cien Horas, o la Guerra del Fútbol, entre Honduras y El Salvador. Un conflicto que acabó en la muerte de miles de personas por los dos bandos, y en la deportación de cientos de salvadoreños por parte de Honduras. Esto último dejó a El Salvador en un estado económico muy débil, pues no podía cumplir con todas las demandas de sus ciudadanos deportados, por lo que cayeron en la pobreza. Durante estos años, el país, además de sufrir pobreza y explotación laboral, también fue lugar para diversas violaciones a los derechos humanos de la población, y lo más importante, inestabilidad política dentro del gobierno, algo que ya venía presentándose desde décadas atrás. El pueblo ya no podía más, y para sentirse más fuerte, seguro y confiado, frente al gobierno, fundó varias organizaciones, sindicatos, grupos y hasta partidos políticos que pudieran oír y hacer cumplir las demandas de los salvadoreños. Una de estas organizaciones fue el Frente Faragundo Martí, una asociación política de corte marxista e izquierdista que pretendía derrocar a aquellas personas en el poder, y que fue esencial para la inminente guerra civil en ese país. El 15 de octubre de 1979, El Salvador fue el lugar para un nuevo golpe de estado, pues el presidente Carlos Humberto Romero se dio del poder y fue reemplazado por una junta militar llamada Junta Revolucionaria de Gobierno, que prometió traer estabilidad al país, así como democracia y la nacionalización de empresas, promesas que no fueron cumplidas. Esto provocó la movilización y la formación de varias guerrillas en el país, como el Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional, o mejor conocido por sus siglas FMLN. El FMLN se formó el 10 de octubre de 1980, mediante la fusión de otros grupos y organizaciones políticas, como el Partido Comunista de El Salvador, PCS, las Fuerzas Populares de Liberación Faragundo Martí, FPLN, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, la Resistencia Nacional, RN y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC. Este movimiento tomó el nombre en honor a Faragundo Martí, con el fin de continuar su labor iniciada en los años 20. 20. Esto se asemeja mucho a los orígenes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua, pues ellos nombraron su grupo en honor a un revolucionario que intentó luchar por su patria, pero que fue asesinado por el gobierno nicaragüense. De hecho, la creación del FMLN ocurrió debido a la revolución sandinista un año atrás. El FMLN fue apoyado a lo largo de sus primeros años por los gobiernos de Nicaragua, ya gobernado por el FSLN, Cuba siendo Fidel Castro su principal líder y la Unión Soviética, mientras que la Junta Militar Salvadoreña estaba de la mano con los Estados Unidos, país que financió su causa durante el periodo conocido como Guerra Civil Salvadoreña entre 1980 y 1992. Los presidentes norteamericanos Jimmy Carter y Ronald Reagan apoyaron con millones de dólares en recursos económicos a la Junta Militar, con el fin de preservar un gobierno anticomunista en la región y por ende no perder aliados políticos durante la Guerra Fría. La fecha de inicio de la Guerra Civil en El Salvador es aceptada por muchos como el 24 de marzo de 1980, siete meses antes de la formación del FMLN, día en el que el arzobispo Oscar Arnulfo Romero, figura importante para el catolicismo en el país y crítico del régimen militar, fue asesinado durante una misa a manos de un escuadrón de la muerte derechista, el cual fue supuestamente liderado por Roberto D. Aubison, futuro fundador de la Alianza Republicana Nacionalista, o ARENA, un partido político de derecha. Estos grupos radicales eran financiados en una parte por los Estados Unidos. Otro evento que detonó la guerra fue la violación y asesinato de cuatro misioneras estadounidenses por fuerzas militares salvadoreñas en diciembre de ese mismo año. También en ese mismo mes se estableció una tercera junta militar, pues entre los miembros que conformaban el órgano interino gubernamental existían muchas diferencias, lo que da a entender que el grupo militar era débil y desequilibrado, pese a tener financiamiento de los Estados Unidos. El presidente de dicha junta fue José Napoleón Duarte, quien usaría este puesto para luego obtener la presidencia salvadoreña. El 10 de enero de 1981 ocurre la ofensiva final, o también llamada ofensiva general, entre las fuerzas militares salvadoreñas y la FMLN en todo el país. Los revolucionarios sabían que eran superados en número y armamento por el ejército, por lo que tuvieron que recurrir a tácticas de ataque y retirada para evitar un número considerable de bajas. Aunque fueron derrotados por el gobierno, los rebeldes pudieron capturar varios territorios, pues usaron tácticas que involucraban el paso por zonas montañosas y el campo. Ese mismo año se desataron varias masacres provocadas en su mayoría por las fuerzas militares de la junta salvadoreña, siendo las más importantes la del río Zumpul el 14 de mayo, teniendo lugar en dicho cuerpo de agua localizado en la frontera con Honduras. En esta masacre murieron alrededor de 600 personas. Y la masacre de El Mozote el 11 de diciembre, en el que se estima que fallecieron entre 989 y 1000 personas. El 28 de marzo de 1982 se convocan a elecciones para elegir una asamblea constituyente, órgano que inició funciones el 2 de mayo, bajo el liderazgo del derechista T. Auvison y que puso un presidente interino, Álvaro Magaña, en lo que hacían la nueva constitución, terminando de esa forma el gobierno de la junta militar. La constitución fue promulgada el 15 de diciembre de 1983 y tras su consolidación se convocaron a elecciones presidenciales en las que triunfa Duarte, miembro del partido demócrata cristiano, siendo esta elección financiada por los Estados Unidos a su favor. Duarte inició su presidencia en junio de 1984 y a finales de ese año intentó hacer la paz con los rebeldes, pero no lo logró y además el país no progresó económicamente y era acusado de ser un presidente corrupto. Pero algo que pasó durante su mandato fue la disminución de muertos a lo largo de los años, ya que se estima que en 1981 habían muerto 18 mil personas, mientras que en 1984 y 1989 solo murieron 4 mil y 2 mil personas respectivamente. En agosto de 1987 Duarte se reunió con otros líderes centroamericanos para firmar el acuerdo de esquipulas en un intento de calmar la situación guerrillera y revolucionaria en la región. Duarte intentó hacer esto con el reingreso de exiliados izquierdistas, el paro de ayuda exterior y la reanudación del diálogo con los guerrilleros. Esto fracasó pues el 26 de octubre de 1987 Herbert Anaya Sanabría, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del país, fue asesinado. Evento que fue percibido como una amenaza al gobierno de que no iban a ganar por la vía pacífica, sino por la guerra. Con el tiempo la popularidad del presidente y de su partido cayeron. Y en 1989 el PDC fue derrotado por el candidato de arena, Alfredo Cristiani, quien asumió la presidencia poco después. Ante esto el FMLN inició la ofensiva hasta el tope, el 11 de noviembre de 1989, en la que se atacó la ciudad de San Salvador, capital del país, así como otras ciudades por varias semanas. Un suceso importante que pasó durante esta ofensiva fue el asesinato de seis sacerdotes jesuitas el 16 de noviembre a manos del batallón Atlacatl, un grupo militar entrenado por los Estados Unidos. La muerte de estos sacerdotes no iba a pasar por alto al pueblo salvadoreño ni a la comunidad internacional, por lo que empezaron a ponerle presión al presidente Cristiani para que hallara una forma de parar las masacres y la violencia en su país, pues él también había sido cómplice de muchas matanzas. A esto le sumamos que Estados Unidos dejó de financiarlo y apoyarlo de la manera en que lo había hecho Reagan, pues para ese entonces George H. W. Bush ya era presidente y él insistió en reducir la ayuda militar para El Salvador. En diciembre de 1989, ambos bandos piden una intervención diplomática de la ONU para terminar con la guerra. Esto fue cumplido con los Acuerdos de San José el 26 de julio de 1990, los Acuerdos de México el 27 de abril de 1991, la firma del Acta de Nueva York el 25 de septiembre de 1991, en el que se establece una Policía Nacional Civil, la relocalización de las guerrillas con el fin de que dejen las armas, cambios en cuestión al aspecto agrario y el establecimiento de organismos de derechos humanos que supervisen la situación en el país, y también con los Acuerdos de Paz de Chapultepec firmados entre el gobierno salvadoreño y la FMLN el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Estos actos fueron firmados por el presidente Cristiani y el líder guerrillero Shafiq Handan y entraron en vigor el primero de febrero de ese año, terminando formalmente el conflicto, pero iniciando la historia política de la FMLN, algo que sería crucial para el resto de la historia de El Salvador. Tras la firma de estos acuerdos, la guerra civil salvadoreña acabó, pero el país estaba hecho un desastre, pues el conflicto dejó un saldo de alrededor de 75 mil muertos, miles de desaparecidos y torturados y otros cientos más de desplazados hacia otras naciones, principalmente Estados Unidos. Durante 1992 la FMLN se desarmó poco a poco, mientras que el sistema gubernamental, militar y de seguridad del país se reformaba, siendo la disolución de la Guardia Nacional Salvadoreña en junio de ese mismo año, uno de los actos más importantes. Además, la UNO estableció una Comisión de la Verdad que se encargaría de investigar las atrocidades cometidas contra el pueblo salvadoreño durante la guerra. Esta concluyó que 85% de los crímenes humanos perpetuados en el conflicto fueron responsabilidad del gobierno salvadoreño, mientras que el 5% de los crímenes fueron cometidos por la FMLN. De igual forma, se encontró evidencia de que el batallón Atlacatl fue el culpable de la muerte de los seis jesuitas. Tras el desarme del grupo guerrillero izquierdista, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador reconoció al FMLN como un partido político en diciembre de 1992. El FMLN se adentró al campo político poniendo a Rubén Zamora Rivas como el candidato presidencial para las elecciones de 1994, pero perdieron ante el candidato de arena, Armando Calderón Sol. Con el tiempo, el partido obtendría más representación en el poder legislativo, pues en 1997 obtuvo 27 escaños en las elecciones de ese año, pero no tendría mucha suerte en las elecciones presidenciales, pues siempre perdían. En el 2000 y 2003, el FMLN obtendría el mismo número de representantes, 31, y no sería hasta el 2009 cuando el partido obtendría la victoria en las elecciones presidenciales, siendo su candidato Mauricio Funes el ganador de la contienda, cargo que asumió el 1 de junio de ese año. Funes estaría en la presidencia hasta 2014, cuando lo sucedió Salvador Sánchez Serén. Tras la presidencia del primero, este fue acusado de lavado de dinero, corrupción y colusión con el crimen organizado, por lo que tuvo que exiliarse a Nicaragua. Mientras que en el caso de Sánchez Serén, este fue calificado como uno de los peores mandatarios en la historia reciente del país, debido a la inseguridad, violencia, desempleo y el estado económico de la nación, problemas que tiene desde hace décadas. Actualmente, el partido es una fuerza muy pequeña dentro del gobierno legislativo del país, pues en las elecciones de febrero de 2021, el FMLN solamente obtuvo cuatro escaños, mientras que el partido Nuevas Ideas, fundado por el actual presidente Nayib Bukele, en coalición con el partido Gana, obtuvo 61 asientos. Pese a esto, el partido fue clave para un cambio para bien y para mal en el país, pues si no fuera por ellos, la situación de El Salvador sería peor que ahora. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.